Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que mucha gente que está deprimida o tiene, bueno, está pasando una mala época, muchas veces el dar gracias conscientemente como hábito, que también es algo que en la religión cristiana existe, pues es algo que puede ayudar mucho. Quizás no a recuperarte, no es mágico, pero yo creo que ayuda. Tú has pasado, lo has comentado, por épocas de depresión. Sí, sí, sí. Yo, bueno, toda mi vida realmente, desde niño, cuando tenía nueve años o así, ya tuve problemas. Fui al psicólogo y tal porque estaba muy triste y no se sabe por qué, no sé, nunca supe muy bien por qué, pero siempre tuve problemas de depresión desde que era muy niño y aprendí a gestionarla. Pero sí que, bueno, yo en mi momento, en el peor momento que tuve, porque tuve, a lo largo de mi vida siempre he tenido épocas, pero el peor momento que tuve, pues estuve tomando medicación, estuve yendo a terapia y es muy compleja la solución también. No es tan sencilla como, haces esto, esto y ya está. No, tiene todo un proceso. Y bueno, sé que hay mucha gente que lo está sufriendo y creo que debería, no sé si debería hablarse más de ello, porque quizás el hecho de que se hable de ello también lo propaga de alguna forma. No sé si es así, no tengo ni idea. No lo sé. No, no, no lo sé. No creo. Quizás no. Hay formas y formas de hablar. Creo que está la forma morbosa que se regodea en el propio dolor, que yo creo que hace daño, que incita a caer más en ese pozo. Y está el mero testimonio de ver a una persona que ha estado ahí o que lo gestiona y que eres un emprendedor, que eres un tío feliz, que es capaz de dar gracias con una vida social. Ojo, yo creo que eso a gente que está en el momento de la máxima oscuridad es como, ok, no me voy a quitar la vida, no voy a mandar toda la mierda porque se puede salir. Se puede salir y sobre todo hay que tomar medidas. Las cosas no cambian solas. Creo que es un mensaje muy importante para la gente que si alguien está pasando por un momento malo en el cual realmente no ve esperanza en su vida, nada, él hace ya ilusión y ya no quiere vivir, digamos, es muy importante tomar medidas. Hablar con alguien, tener una ayuda externa porque internamente es como si te fallan las piernas y no te puedes levantar. Te vas a quedar ahí a menos que venga alguien y te ayude, ¿no? Incluso también como lo que habíamos hablado, ¿no? De la calle. Salvando distancias, sí. Salvando distancias, exacto, pero creo que es importante que si alguien está pasando por esto, que busque ayuda. Cierto, sí. Termina estas frases. ¿Me hace mucha gracia? En plan, cosas con las que me río. Pues me río mucho, tío, con PewDiePie y con Ocho. Con Ocho me río un montón. Miro todos sus vídeos que suben. Muy sarcástico. Ocho tiene un humor así corrosivo. Mira que todo el mundo me dice, ¿estás mirando eso, tío? ¿En serio? Es como, no lo trago. Y a mí me encanta. O sea, me río un montón, no sé por qué. Y con PewDiePie también. Me veo todos los vídeos de PewDiePie. Caray, joder. Es que yo como subo mucho YouTube. Me acostumbré cuando vivía en Dinamarca, que era invierno y era de noche a las 3 de la tarde y no se podía salir a la calle porque estaba animando y hace frío. Dije, ¿qué voy a hacer? Pues ver YouTube. Y me acostumbré como a todas las noches. Tengo mis dos horas. En lugar de ver la tele muchas veces, pues tengo ese... Me asusta, ¿qué? Me asusta la muerte, me asusta. Me asusta la muerte. Es un tema muy delicado para mí. No te vayas. Si te ha gustado esta entrevista, estoy seguro de que éstas también te van a gustar. Dale click. Pero dale click. Vamos que se acaba. Dale click.